a través de las semanas ha pasado algo que me ha hecho sentir muy mal al grado de que de que ya tengo abogados trabajando en eso saludo abrito que me está ayudando legalmente me he sentido mal porque yo he tratado desde 88 años que tengo con fausto mata de hacer las cosas bien de ayudar a fausto de nunca engañarlo falta había tenido gente que lo engañaban que me hacían muchos disparates y yo he tratado de que empecé a trabajar con fausto de que las cosas salgan bien siempre yo nunca recibo dinero de fausto yo nunca recibo dinero de los pagos el dinero le llega a la cuenta de fausto porque el que sabe de impuestos internos y el que sabe de todo eso sabe que para tu declarar fausto es una empresa viviente fausto tiene está declarado como una empresa impuesto interno y fausto paga impuestos todos los años por él porque fausto genera mucho dinero fausto genera millones de pesos y desde que una persona gana sobre los 100 mil pesos mensuales tiene que tiene que pagar impuestos por esos sueldos y fausto hace películas que cobra el tope de millón y medio de pesos hacemos eventos a marcas hacemos anuncios tenemos muchas empresas que falta usted debe el anuncio que faltó hace son empresas que yo me encargado de conseguirlas llevarle propuestas para hacer negocios y esas personas tenemos que darles facturas con comprobantes fiscales y los comprobantes fiscales todos los pagos tienen que ser a través de la cuenta de fausto porque fausto está como una empresa pero yo lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes vean lo que fausto opina de estas declaraciones malsanas que han estado atentando contra mi moral y mi criterio y mi formación es una persona que creo mucho en dios miren lo que fausto opina de esto de su boca fausto ajá en las redes sociales hay un grupo de gente de acéfalos de gente que no analiza que dicen que en algún momento yo te estoy robando ajá entonces yo quiero que salga de ti porque cuando yo lo desmiento ellos siguen forzando si yo rojo entonces tú has sentido en algún momento que manolai que tiene ocho años contigo ha hecho algo que te ha dañado de algo jamás jamás de los amantes yo no sé dónde está saliendo esa información seguimos juntos lo que pasa es que esta amistad que hemos hecho y esta sociedad que hemos hecho el manolai y yo ha sido tan grande que la gente cuando vea manolai me vea a mí cuando me vea a mí vea manolai y quizá eso provoque envidia mucha gente que no ha podido fortalecer una amistad y una sociedad como la que tengo yo con manolai las personas que están haciendo eso pueden ir parando eso inmediatamente ellos desmiento que soy de que supuestamente la persona afectada nunca me ha pasado a mí inclusive manolai de la persona que cuida lo mío si a mí se me queda un lente manolai 6 lente hay cosas que yo digo vos se me pidió hasta el pasaporte creo de menos que alguna vez siguió manolai el pasaporte aquí lo tengo que lo dejaste en tal sitio manolai es una persona que ha cuidado mi imagen ha cuidado mi 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 forma de moverme de todo de todos señores así que creo que es mucho veneno es una mala fe que le tienen a mi hermanito manolai creo que no está bien y recuerden eso es difamación y juria es peligroso para en ese tema y porque ahorita viene uno lo aprieta y después dice que uno es malo si manolai entiende que debe ser yo voy a ser testigo porque cuando a mí me suban al trado y me pregunten te has robado yo diga que no ya se jodió la persona que manolai demanda así que suelten eso en banda si usted no tiene otro tema coño inventes otra cosa antes de su banda porque de verdad ustedes no tienen como resolver todo lo sabe oye señores buenas tardes me va a dar el aire para que no se le meta el ruido a ustedes a través de las semanas ha pasado algo que me ha hecho sentir muy mal al grado de que de que ya tengo abogados trabajando en eso saludo a brito que me está ayudando legalmente me he sentido mal porque yo he tratado desde 8 años que tengo con fausto mata de hacer las cosas bien de ayudar a fausto de nunca engañarlo fausto había tenido gente que lo engañaban que me hacían mucho disparate y yo he tratado de que empecé a trabajar con fausto de que las cosas salgan bien siempre yo nunca recibo dinero de fausto yo nunca recibo dinero de los pagos el dinero le llega a la cuenta de fausto porque el que sabe de impuestos internos y el que sabe de todo eso sabe que para tu declarar fausto es una empresa viviente fausto tiene está declarado como una empresa impuesto interno y fausto paga impuestos todos los años por él porque fausto genera mucho dinero fausto genera millones de pesos y desde que una persona gana sobre los 100 mil pesos mensuales tiene que tiene que pagar impuestos por esos sueldos y fausto hace películas que cobra el tope de millón y medio de pesos hacemos eventos a marcas hacemos anuncios tenemos muchas empresas que fausto te debe el anuncio que fausto hace son empresas que yo me encargado de conseguirlas llevarle propuestas para hacer negocios y esas personas tenemos que darles facturas con comprobantes fiscales y los comprobantes fiscales todos los pagos tienen que ser a través de la cuenta de fausto porque fausto está como una empresa pero yo lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes vean lo que fausto opina de estas declaraciones mal sanas que han estado atentando contra mi moral y mi criterio y mi formación es una persona que creo mucho en dios miren lo que fausto opina de esto de su boca juan y que te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro manolai no lo que necesita es álvarez goma y dónde queda eso ven que yo te llevo gomas álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida caonabo número 17 san francisco de macorís información ocho cero nueve siete veinticinco veintisiete cero siete y nuestro whatsapp ocho cuarenta y nueve tres cincuenta y dos cincuenta y cinco veintiuno gomas álvarez rodamos contigo donde vayas una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a esterilización equipos del caribe eteca reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería servicios a cualquier parte del país puedes llamar a los teléfonos ocho cero nueve dos ocho seis ocho nueve veintiséis y ocho veintinueve seis nueve siete siete nueve cuatro ocho estamos ubicados en la calle isabela número 23 esquina pura palo y en santo domingo o esté aquí mismo en república dominicana la nueva cara de la bachata con su hit nacional e internacional titulado idiota contacto para estados unidos joaquín núñez tres cuarenta y siete tres sesenta y uno veinte treinta y para república dominicana tu ani pérez ocho cero nueve tres diecinueve cero cuatro sesenta y siete félix vas que es tu bachatón 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 vas que es tu bachatón